Muy bien, entonces empezamos aquí con Dayana, estamos empezando a servir la comidita. Saludos. Hombre, que le preparo una ensalada también, verdad? Ajá. Si? Si. Ah, que bien. Que bien, entonces. Igual aquí está. Y aquí está la guapa Elisa también. Hola Elisa. Como están? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Preparando, bueno sirviendo ya la comida. Eh, perfecto. Y pues disculpe que le diga esto, pero está usted muy guapa de verdad. Gracias. De pie a cabeza. Por eso. Y nada, aquí estamos también. Y de hecho también le he preparado un chile escabeche ahí para el que guste. Que prácticamente se va a ir en todos los platos. Eso. Entonces es un plato ya terminado, bien servido. Como ya queda? Este. Ahorita nomás que le eche a ir. Ahorita le vamos a echar el escabeche. Eso. Aquí le va a ver un plato Elisa, ve? Ahorate. Andele. Que exquisita se ve desde aquí. Aguárdame amor, aguarde. Aguárdame amor. Aguárdame amor. Aguárdame. Sientese llenita. O usted hoy no tiene que hacer nada. Sus regalitos. Guárdalo bien porque se le puede caer. Se le puede caer y después vamos a estar lamentando. ¿Qué pasó ñeque? Si no queréis. Todo vale. Todo vale. Vamos a ver la cantidad de... Es el escabeche. Es el escabeche. Cuidado. Cuidado. Te puedes tropear por ahí. Cuidado. No. No le. Ahí. 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 Eso. Hay chile para todos. Chile escabeche. Pero que eso no viene con mucho picante verdad. Sino que... No. Un poquitito. Algo entre... Sí. Pero no. Perfecto. Entonces aquí ya empezamos. Vamos. Provecho. Que disfruten ahí de la comida. De partes. De todos. De todos. Les decimos un buen provecho. Y aquí también. Cuidado. Voy doña Cristi. Tenga cuidado. Y aquí está también. Ahí está la comida que ya terminaron de. Este... Sí. No. Pues sí. Hay bastante. Hay para todos. Ah sí. Hay para todos. Hay para todos. Manu. Y aproximadamente. Digamos así. Los invitados que habías hecho en cuenta. Prácticamente la mayoría ya vino o no? Bien ya. Ya verdad? Sí. Siento que sí. Ya podemos empezar. Oficialmente. Ya está bien. Ya podemos. Saludos. Mira. Me duele ahí. Así que. Con su debido permiso. Estoy aquí. Para enfocarles un poco. Las chicas se están ayudando aquí. A servir la comida. Y tenemos a una. A una novia. Así es. Está bueno o no? No. Es una broma. Está bien. Combinado su vestido. Y todo su vestimiento. Todos los señores están aquí. Es la familia de la Manuela. La abuela. La mamá. El papá. Y así sucesivamente. Y mientras tanto. Ellos siguen. Siguen repartiendo la comida. Igual por aquí tenemos. Más. Más invitados. Después del angelito. Tiene más nietecitos. Más pequeño o no? Pues bien. Todavía hay otro. Aquí tengo. Otra nena más. Ah ya ya. Y ahí está el. Pequeñito. ¿Quién es más pequeño? Angelito o él? Él. Él entonces. Él entonces. Es el más pequeño. ¿Cuántos meses tiene entonces? Él tiene siete. Ah entonces sí. Ajá. Ah se está pequeño también. Está Jonathan también. Jonathan. Ajá. Es de Rudy verdad? Sí. Ah ya parecido. Lamenta. También. Otra niña. Ajá. Que también es mi nieta. Y también va creciendo su familia también. Ah sí. Ya los están haciendo más abuelos. Ya sí. Pues sí. Ahí anda Ruth también. Que ya está. Ya a punto. El verano. Otro integrante más de los. Otro más. Eso. Está bien. Disfruten del almuerzo entonces. Gracias. Disfruten del almuerzo. A ver. Allá viene más gente. Pero no es el video. Así que tranquilidad. Yo voy a estar acá con ustedes. Todavía enfocándoles. Acerca. De la comida. Igual allá van a empezar a servir. No más que como les digo. Que los invitados tengan paciencia. Porque. Eh. Hay muchos. Nos vamos por aquí. Continuamos. Ahí sí que les ofrecemos una pequeña disculpa. Ahorita sí ya está completo todo. Ya. Ya. Un poco más tranquila ¿no? Sí. Porque te veía con la cara de que. Ya no me enfoques por favor. Es que nos faltaba una cosa. Sí. Te faltaba algún. Sí. Yo lo comenté en el video. Así que te ofrezco una disculpa. Te expuse. Este con tantas cosas en la cabeza. Es que Tete ayer. Ayer como a las 8 de la noche. Regresamos de la nueva. Y debajo del agua. Mira. Ay no. ¿A las 8? Sí. O sea que yo me adelanté dos horas. Fue como te viniste con tu hermano. Ay. Y debajo de un gran porrazo de agua entramos. Mira. Ay Dios. Por Dios. Pero bueno que no ha llovido. No ha llovido. Gracias a Dios lo bueno. Acordate que te dijo Chefe. Porque si cae el agua. Dios me va ahí. Hermanos. Acordate que te dijo Chefe. Sí. También. El que Chefe le dijo. Ojalá que Diosito. Ajá. Yo venía diciendo. El cantor. Ojalá que no llueva. Que llueva hoy. Pero que no llueva mañana. Y dice Chefe. Ay sí. Ojalá que Diosito. Mande la lluvia desde las 5 de la mañana. Para las 6 de la mañana. Mira. O sea que fiesta no iba a haber. Fiesta no iba a haber. No. Pero pues bendito sea Dios que todo. Está. En. En. En calma. Por decir. Ay. No sé qué más decir. Ya hablé bastante. En calma. Sí. Una vez de cargo. Y la otra vez tirada. No me fastidie. Por la prisa. De verdad. Es que ni siquiera. Tiempo. Es que ni siquiera. Creo que tuvo demasiado tiempo. Para relajarse. Pero bien anda. Elegantísima. Y con su nena. Y con el chamaco. Que habla con Giovanni. Ah. Ah. No también. Nunca nos venga ya. A ser tan niño. Dicen. Son bromas papito. Feliz día a usted también. Ya que usted es un niño. Ah. Sí. De nada. Gracias. Ah vaya. Ah vaya vaya. Es que me hablaron. Ah bueno. Es que usted es famoso. En cualquier lado le hablo. Ay no. Vaya. Entonces ya se está terminando de servir. ¿Ya se terminó de servir ya? Sí. Entonces estaría bien que pasáramos. No. Primero ella. Primero ella. Para ahorita sí. Que nadie le frene. Ay Almin dice hoy también es mi día. Sí chiquitilla también. De hecho le quiero decir. Feliz día. Gracias. Gracias. Ah del niño. Feliz día de la niña. No me lo he dicho pero gracias. Oh. Feliz día de la niña y niño. ¿Se acuerdan cuando nosotros supuestamente celebrábamos esos días? Sí. Cuando decían. Mañana traigan platos y traigan vasos que va a haber. Ten 5 gexales cada uno para que al final te destine un trocito de pizza. Sí. Es lo más. Pizza. Sí. Y pizza daba. A nosotros. A nosotros. A nosotros. Cuando decían que era día del niño mañana traigan plata. Y traigan. Vasos. Unosotras. Engasados. Y hacían los intercambios. Intercambios. Y eso también hacía mucho. Colocina o gator o algo así. Intercambiado. Hasta como un chicle. Como un chicle. Como un chicle. Sí. Sí. La. Cucharadita casi. Vaya. Está bien. Entonces ahora sí. Ya puedo pasar acá con. También. Ya pronto va a ir a ver usted. Vamos a ver. Mira. Sí. Qué poche. Haciendo cuentas aquí. Bueno. Ahora sí les puedo decir buen provecho porque yo me dio pena decirles porque no había. No habían discos. Exacto. No habían discos. Ahorita sí. Y por acá también a la familia. Qué tal buenas. Cómo están aquí. Todo bien. Todo bien. Disfrutando de la comida. Qué bueno. Yo no me molesto tanto y disfruto de la comida. Así que voy a pasar por acá. Qué tal por acá. Buen provecho. Disculpen que los interrumpa. Gracias. Gracias. Ok. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo ha estado el clima por allá ahora? Tremendo. Sí. Tremendo. Esta vez se ha llevado el puente. Cada vez que llueve fuerte se lleva el puente. Se ha quedado uno incomunicado. Ay Dios mío. Sí. Sí. Pues está bien. Vaya. Está bien. Entonces disfruten del almuerzo. Gracias. ¿Qué tal Ander? ¿Cómo está mi amigo? Muy bien. Qué gran trabajo el suyo. De verdad. Sí, mira. Sí. Tanto después del trabajo a disfrutar. No, pues se lo merece. ¿Verdad? Por toda la fuerza que le puse ahí el empeño. Sí, miren. Y pues vaya que sí es rápido usted. Ah, sí. Terminamos a tiempo. Sí, justo a tiempo. Y allá también. Ay, de hecho aquí está la Yolanda. La hermana, la Lisa. Hola, ¿cómo está? Hola. Pues bien. Disculpe que las interrumpa. No nos quería consultarles. Hay unos cositos. Bueno, sí. Continúen ustedes disfrutando. Yo aquí voy a continuar con los demás. Yo fui a echar un bolado por allá y todos están servidos ya. Así que todos están servidos ya. Muchas gracias a Dios. Solo faltan nosotros. Ustedes también principalmente. Y otro grupo. Exacto. Ya ellos van a pasar también. Pero ahorita ya fueron a tres mesas. Exactamente. Así que mientras tanto aquí están los platillos. Sí. Esperando. ¿Cómo está? Por una boca. Por una boca. Por una boca. ¿Cómo se siente con su cabello? No se siente así alborotada. Bien. Pero que se ve en orden. Pero siento que así lo anda cargando. Ajá. ¿De verdad? ¿Y así lo anda cargando? No. Yo te digo de verdad. Se ve bien ordenado. ¿Aplastando? Sí. Buscando algún término y yo le digo bien. Ah, ya aplastado. Se acomoda. Sí, ok. Ok. Y también resalta la joya que anda por ahí. Ah. Una yadema. Ya andan todos lucidas. Muy guapas. Hasta mi prima pequeña. Hasta mi prima grandecita. Ahí está ya cargando al cumpleañero. Lo que pasa es que es celosa. Celosa porque. No quiere que cargue. Celosa y muy chivillada. ¿Ya carga? ¿Pisto aquí ya? ¿Ya? ¿Pisto le digo ya? Ahora al que le vas a pedir gasto ya no va a ser a Giovanni. No, a él mira. Ya carga su dinero en su bolsillo. Mi gasto si la van a pagar. Eso es mi papá. Bueno, está bien. Entonces, pues yo creo que ya cerramos con los invitados. Cierto. Ya creo que ya esos eran los que tenías en lista. Sí. Al parecer. Cierto. Muy bien. Entonces. Lo último que quieran agregar ahí para despedirnos. Disculpe. No, pues ahí muchísimas gracias. Ahí a todas las personas que nos están viendo. Y mil disculpas por todo el desorden que nos ordenó. No pasa nada. Ya lo corregimos. Y mil disculpas. No pasa nada. Y no, pues contenta a la vez. Que gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí en el almuerzo. ¿Verdad? Contentos también. Porque se hicieron los planes y así están. Tal cual. Gracias a Dios. Ajá, gracias a Dios. Exacto. Y todavía falta mucho esto apenas empezando. Exacto. Ajá. A mí este cumpleaños me recuerda un poquito a cuando se sabe cuál es el género del nene. Baby Show. Ah, sí. Revelación. 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 Entonces hago en mente que todavía faltan concursos. Me acuerdo que si no es cumpleaños. Ajá. Es cumpleaños. Exacto. Perdón, es la costumbre. Sí. Todo fue diferente. Todo fue diferente. Entonces nos despedimos por aquí. Así es. Adiós. Adiós. Voy en orden otra vez. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos en el video siguiente. Y no olviden seguirnos y suscribirse, dar like, comentar y opinen lo que gusten amigos. Así que nos vemos dentro de poco y hasta la próxima.